Que bonito es conocer a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla Mi alegría siento yo en mi alma, cambie en este mundo Llegará mi alma, soy un gozo porque yo soy rico Los cantores, que tengo adictos Yo lo rico, sin quito, son flores y no voy a correr Yo lo rico, sin quito, son flores y no voy a correr ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!